Hola amigos de toda España, soy Ricardo Darín y los invito a que vengan a ver tesis sobre un homicidio a partir del 5 de abril en todos los cines. Nos vemos ahí. Cada uno de ustedes va a tener que escribir una tesis sobre un tema que van a ir definiendo en el transcurso del seminario. Perdón, permiso. Luis. Sí. ¿Todo bien? Estuve algunos imprevistos. Lo siento. Lo paradójico de los imprevistos, Ruiz, es que pueden evitarse. Solo hay que otorgarles un espacio en la planificación. Bueno, he previsto que usted iba a enfadarse y aún así no lo pude evitar. Gracias. 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 Gracias.